Otelo no es una tragedia del pasado. En aquella época, los actos destructivos provocados por los celos encontraban el respaldo de toda una sociedad. Hoy en día, se dan estos mismos sentimientos y pasiones. Las leyes y la visión global de la sociedad ahora ya condenan el maltrato hacia las mujeres, pero la violencia machista persiste. Ojalá no sirva esta obra para comprender sus efectos devastadores. Ojalá las tragedias solo tengan cabida en el teatro. Nunca pude imaginar una cosa así. Siempre la habéis odiado, ¿no es verdad? Tres personas flotables de la ciudad pidieron que me hiciera lugar teniente. Mis méritos son grandes, Dios lo sabe. Pero él lo rechazó, pues les dice, nombrado tengo, sepan a mi lugar teniente. ¿Queréis saber de quién se trata? Casio, un experto en aritmética. Miguel Casio, que jamás pisó un campo de batalla. No sabe de estrategias ni de guerras. Pero fue elegido y yo no. Antes fuera yo su verdugo. Voto al cielo. Ascensos de amistad y favor. Ahora juzgad vos mismo. ¿Tengo acaso motivos para estimar al moro? Ni aún para seguir a su servicio. Si yo le sirvo todavía es porque aguardo el momento conveniente para mi desquite. Tienes suerte ese boca grande. Todo le va bien. Aquí es. Vamos. Llamad al padre de ella. Despertadle. Que el placer del moro sea su veneno. Gritad a voz de su vergüenza. Sí, gritaré para advertir a su padre. Sí, con voz angustiada. De favor. Como cuando de noche se descubre de improviso un incendio. ¡Bravantio! ¡Bravantio! ¡Eh, señor Bravantio! ¡Bravantio! ¡Despierta al ladrón, al ladrón! ¡Mirad por vuestra hacienda, Bravantio! ¡Y el dinero! ¡Y vuestra hija! ¡Al ladrón, al ladrón! ¡Bravantio! ¿Qué es todo ese árbol? ¿Están todos los tuyos en casa, mi señor? ¿A qué viene esa pregunta? Por Lucifer, que te han robado. Vístete pronto por tu honra. En este instante un carnero negro está montando a tu blanca cordera. ¡Arriba, era! ¡El demonio va a hacerte a vuelo! ¡Habéis perdido el juicio! ¡Es valencia! ¡No reconocéis mi voz! No. ¿Quién sois? ¡Rodrigo, señor! ¡Rodrigo! ¡Más llegado seáis! ¡Os prohibíteos aceptarais a mi casa! ¡Raramente os agradecí y os dije! ¡Bien lo oísteis que para mi hija no os deseaba! ¡Pero no, señor! ¡Os presentáis ahora, medio borracho y falto de control, gritándome gravatas e importunando mi reposo! ¡Exvelencia! ¡Por sacerdad! ¡Puesad que por rando y posición tengo poder para haceros pagar cara a esta insolencia! ¡Acuda vos con no decir! ¡Venimos a haceros un servicio y nos tomáis por rufianes! ¡Un sementado herberisco está montando a tu hija! ¡La lincharán vuestros nietos! ¡Rocineserán vuestros parientes! ¡Qué clase de infame eres tú! ¡Uno que vino a advertirte que tu hija y el moro están jugando ahora con sus cuerpos desnudos! ¡Sois un villano! ¡De esto responderéis vos, lo deligo! ¡Pues a vos con no! ¡De esto y de lo que queráis! ¡Pero escuchadme! ¡Si es vuestro deseo que vuestra hermosa hija haya sido conducida con la única guardia de un burgar bondolero de alquiler! ¡A los sucios y lastimos brazos del moro! ¡Si es así! ¿Y lo permitisteis? ¡Entonces es verdad que está grave insolente! ¡Pero mi señor, si del asunto nada sabéis, ir comprobando vos mismo! ¡Si ella está en vuestra casa, que caiga la justicia sobre mí por tratar de engañar! ¡Pero pronto traes una luz! ¡Pero pensarlo me da favor! ¡Rápido mirad en su habitación! ¡Una luz! ¡Pino una luz! ¡Adiós! ¡He de dejaros! ¡No es conveniente ni oportuno, dada mi posición, que yo atestigüe contra el moro como me obligarían si me quedo! Además, el Estado, aunque por esta falta se le inculpe, no podrá prescindir de él en la defensa de Chipre. Así, aunque lo odio como el infierno, será preciso que finja su amistad. Cuando su busca inicie en llevadles al Sagitario. Allí estaré con él. ¡Hasta más tarde! ¡Señor Horacio! ¡He mirado en su habitación! ¡Y en la de más distancia! ¡No está! ¡Pierta es mi desgracia! Y ahí, todo me queda la desombra. ¿Dónde la viste? ¿Dónde, Rodrigo? ¡Hija desdichada! ¡Y dices que con el moro era ella! ¿Estáis seguros? ¿Veis que se ha encasado? Así me consta, mi señor. Y los... ¿Cómo pudo hacer? Reiccionar su sangre. Si la hubiera hecho vuestra. ¿Sabéis dónde puedo encontrarlos a los dos? A él quiero que yo le puedo encontrar. Y a mí, os lo ruega. Y amaré a todas las cosas. Sobre muchos de aquí tengo a gente. Y bueno, Rodrigo, sabré recompensar muchos de aquí. Aunque en batalla he matado a más de uno, me impide mi conciencia asesinar perfectamente. Me falta maldad, que me sería muy útil en ocasiones. Nueve veces o diez, estuve a punto de atravesarle las costinas. No, no. Mejor que no haya sido así. Vociferaba tanto, lanzó tantos insultos y provocaciones contra vos, que casi no pude soportarlo, señor. Decidme, ¿estáis casado de verdad? Debes considerar en mucho el gran afecto que todos profesan a su padre y que su opinión cuenta en este lugar más incluso que la del Dux. Ordenará el divorcio o intentará dañaros y os perjudicará con cuantas medidas este nos alcance y le permita la ley. Los servicios que preste a la república harán que callen sus protestas. Además, nací de noble estirpe y merezco el alto rango que he alcanzado. Ya va. ¿Qué luces son esas? El padre de vuestra destemona y sus hombres, retiráosos los ruego. No, no. Mi rango y mi recta conciencia lavarán en defensa de mí. Mi lugar teniente, propicio sea la noche. Bienvenido, amigo. El Dux os envía saludos y os pide vayáis a su presencia de inmediato con toda urgencia. ¿Conocéis el motivo? Noticias de Chipre, por lo que imagino asuntos de importancia. Esta noche llegaron en galeras doce o más mensajeros. Urge vuestra presencia. Aquí estoy, dispuesto. Vayamos. Ahí llega otra partida de hombres. Es bravante o general. Estad atentos. No trae buenas intenciones. El mono es, señoría. A presarme. Al ladrón. Sois vos, Rodrigo. En guardia. No, no, no. ¿Dónde está mi hija? Podría, si no es con maleficios, una doncella hermosa, tierna, feliz. Tan contraria a casarse que rechazó a los mejores, los más ricos y gallardos. Exponerse a pública vergüenza huyendo de su casa para arrojarse en los nauseabundos brazos de alguien como vos. Solo con hechizos practicados por ti. Con drogas y brebajes has abusado de su virginidad. Por eso te denunciaré. Date preso. Prenderle. Y si opones resistencia, reducirle a un arriesgo de su vida. ¡Aaah! De los cargos, ¿dónde he de responder? En la prisión. Hasta que la justicia determine el momento de escuchar. Si así lo hago, ¿qué diréis al dux? ¿Qué explicación vais a ofrecerle? Cuando estos mensajeros que veis aquí conmigo fueron a mí enviados para resolver un grave asunto de esta vez. Es verdad, señor. El dux ha convocado consejo. Y vos mismo, estoy seguro, habréis sido llamado. Consejo, a tan elevadas horas de la noche. Está bien, llevarle para el dux y mis compañeros de Senado. Esta será una ofensa que verán como suya. ¡Vamos! Llevadme. Llevadme. No pueden ser ciertas las noticias. No hay congruencia entre ellas. Son contradictorias. Unas cartas dicen que son 107 galeras. Otras que 140. Y otras que 200. Pero aunque los números sean contradictorios, todo parece indicar, aunque haya diferencias, que la escuadra turca está avanzando hacia Chipre. Es suficiente para tomar las soluciones. Tomemos sin consideración la importancia de Chipre para el turco. Y tengamos bien presente que es claro que antepone a su interés por Rodas. Sin embargo, podría atacar a aquellas fácilmente, pues en aquellas faltan aparatos de guerra, estando de más desprovista de los medios de defensa con los que está dotada Rodas. Pues, pensándolo bien, no le falta inteligencia al turco, pues así posterga lo que más tendría que importarle, dejando un ataque fácil a más de provechoso para hacer frente a un peligro que no le aporta nada. Parece claro que su intención es atacar a Chipre. Valeroso hotel, es necesario que salgáis y con urgencia a combatir a lo tomado. Señor. Bienvenidos si hay, davante. Nos dejasteis esta noche sin vuestro sabio consejo. Y a mí me faltó el vuestro consejo. Perdonad, no interrumpieron mi sueño los asuntos de estado que aquí se refieren, sino mi propio duelo. De tal manera me aflige que no puedo poner atención en otra cosa. ¿Qué es ello? ¡Habla! ¡Hija, teta! ¿Muerta? Ha sido violentada, me la han robado, seducida con hechizos y pócimas de luz. ¿Quién con tan sucias artes privó a nuestra hija de su propio sentido? La veía implacable a que queréis vos con todo su rigor. Gracias, teta. Ahí tenéis a vos. Este moho, este a quien según parece habéis hecho yergar por asuntos de estado. ¿Eh? No es posible. ¿Qué podéis decir vos como defensa? Nada, sino tan solo la verdad. Muy noble señor, cierto. He llevado conmigo a la hija de la anciana. Con ella me casé. Era el fin y principio de mi defensa. Si me dais licencia, os contaré la historia secreta de mi amor. Sus hechizos, conjuros y sortilejos. Esos son los que han suelto a firmar. Esos son los que se mueran. Esos son los que una muchacha sin la fe. Tan apacita y tan modesta que solo con mirarla se sorrora. ¿Puede alguien de esa naturaleza, alguien de esa edad, reputación y estipe, enamorarse de quien solo con mirarla se horrorizaría? No. Por eso afirmo de nuevo que venenaron su sangre. Rebajes y pócimas que pudo suministrar. ¿Tenéis pruebas de lo que afirmáis? ¿O la portáis contraer simples apariencias? Decidnos vos, hotel. ¿Usasteis de la violencia u otros métodos para reducir como he dicho a joven dama? No. Oigo, Ruedo. Que comparezca la verdad. Si al escuchar, la me haya disculpado. El rango que me diste, si a confianza, o mandos de vuelo. Así como mi propia vida, si esa es otra señora. Que comparezca desde ahora. Lo hacéis en lugar. Y el hijo de reina. Mientras ella llega, os contaré exactamente cómo gané a la dama y sus afectos. Y cómo ella conquistó los niños. ¡Papelazo, hotelo! Su padre me creía bien. Solía invitarme a su casa. Y refería yo la historia de mi vida paso a paso. Batalla a batalla. En fin, las aventuras pasadas. Le contaba cada detalle. Incluso lo de mi niñez o cualquier cosa que me pidiera él mismo. De cómo estuve en apurados lances. De peligros de muerte segura que evité por mirada. Todo en resumen. Cuando en mi vida no me hagan que suceder. Desde démona. Desde démona admirada seguía a mi al lado. Y como el trabajo de la casa la reclamaba continuamente, solía despachar lo diligente para volver y escuchar mis historias, devorándolas casi. Más de una vez le hice verter lágrimas al relatarle a una de las desventuras sufridas en mi cuerpo. Y al terminar, todo un mundo de suspiros era mi peor. Y me daba las gracias. Y me decía, si no tendría yo un amigo que la amara, para que de mí aprendiera cómo contar mi vida y conquistarla así al verano. Esto me animó a hablar, sí. Y logré que me amara por las espaldas. Y el ver cómo se conmovía hizo que yo también amase. ¡Esa! ¡Esa fue la magia! ¡Esa, la alquimia! ¡Tú sé! Aquí la tenéis. Creo, mi buen reavancio, que un historias sí a mi propia hija cautivara. Escuchadla a ella, lo ruedo. Y propiesa que es parte de este amarillo caiga sobre mí la maldición. Desde démona, mía. ¿A quién de todos los que aquí nos encontramos debéis mayor obediencia? Madre mío. Más de una es la obediencia aquí debida. El ser a vos os debo, y mi crianza. Si como padre ordena, yo como hija os obedezco. Pero he ahí a mi esposo. Y la misma sumisión que por ti mostró mi madre, posponiendo a su padre en tu cariño, esa misma procesaré de almorgo, señor mío. Que Dios te ayude. Hija, ya no tengo. Continúa francesa con los asuntos que están. Mucho amor, yo os entrego con todo mi dolor lo que de todo corazón os negara, si no lo hubierais tomado ya. Dejadme a mí también de genuas palabras. Cuando el remedio ya no es posible, la pena resulta inútil ante lo inevitable que puso fin a la esperanza. ¿De qué sirve el gran por lo pasado, solo para abrir de nuevo camino al dolor? Y si al robarnos nos traímos, robamosle al ladrón. Quien dolor valo se hunde, a sí mismo se roba. En ese caso, dejemos que el turco robe Chipre, que con reírnos nada habremos perdido, pues nadie soporta el castigo más que el que soporta un inútil consuelo. Soporta, sin embargo, el dolor y el castigo, quien paciencia ha de mendigar para la palabra. El turco marcha hasta Chipre con toda su flota. Vos, Otelo, mejor que nadie, conocéis los recursos de esa fortaleza. Disponeos, pues, para esta ruda y turbuenta empresa. Noble señor, encuentro un goce natural en las hazañas de mayor peligro. Me dispongo a dirigir la campaña contra el autobano. Humilde solicito proyección para mi esposa y el trato adecuado a su rango, tal como a su nobleza. ¿Con su padre podrías irte a esos plazos? No, conmigo no, no lo quiero. Tampoco yo, nunca ni recibiría. Provocaría las colas de mi padre tenerme ante sí constantemente. Atreza, novedud, atreza feliz con mi súplica y apoyándose mi herrido. Hablá, Atreza. Yo amo a Otelo, mi señor, para no separarse jamás de él. Mi alma contrarrea su valor y a sus gloriosos hechos. Quedad aquí detenida mientras a la guerra del Pau, y a mí me privan de los listos que invitaron a Marte. Os lo suplico, no me apartéis de él. Sea como vosotros lo deseáis en privado, quédese o marche por todos, pero con urgencia, pregura es la respuesta. Debéis partir esta misma noche. ¿Esta noche? Esta misma noche. Sí, mi señor. Dejaréis a Otelo un oficial para que pueda informaros de nuestras órdenes. A más de todo, las que confierren al puesto que ocupáis y los interesa conocerlo. A mí a Otelo, si así os plato. Pues es leal y honesto. Sea así. A todos, buen reposo. Con Dios, ¿qué da usted? Ser jalante y contesté. Cuíralo a bien, moro, si es que tienes ojos. Si traicionó a su padre, puede traicionarte a ti. Respondo de su lealtad con mi vida. Ya. Atención, atención. Te pido que tu esposa cuide de ella. Cincuenta sopas y entregas así. Ven, atención. Una hora nos queda para estar solos. Que tirarnos sin tiempo. ¡Yao! ¡Yao! ¿Qué juzgas que debo hacer? Irte a la cama. ¿Qué otra cosa? Arrojarme al mar, por ejemplo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Lo reconozco. Me avergüenza. Estoy enamorado. Pero no tengo el coraje para remediarlo. Coraje. Un cuerdo. Somos lo que nosotros mismos hemos definido ser. Depende solamente de nosotros mismos. Es nuestro privilegio. El de nuestra voluntad. De nuestra voluntad. ¡Sí! Ahogarse. Echarse al mar. Tienes toda mi amistad. Ahora más que nunca puedes servirte de mí. Consigue mucho oro y sígueme la guerra. Disfraza esa cara tuya con una barba postiza. Llénate de la bolsa de oro. ¿Crees tú que Desdémona va a querer al moro toda su vida? ¿O que toda la vida la amará él a ella? Mal principio tuvo el asunto y peor será el final. Ella es joven y cambiará. Con la ayuda del mismo Lucifer te digo que será tuya. ¡Ea! Consigue dinero. ¡Hazte rico! Y al demonio todo eso de ahogarse. ¿De qué va a servirte? Antes la horca. Después de disfrutar su cuerpo. Que ahogarte y no probarla a ella. ¿Y si me arriesgo? ¿No me defraudaréis? ¿Sabes que puedes contar conmigo? ¡Busquenme! ¡Hazte rico! Te lo he dicho muchas veces y no me canso de repetirlo. Odio a ese moro. Tengo motivos suficientes y los tuyos no son menos. ¡Unámonos en la venganza! ¡Que aponte ese disfraz! ¡En marcha! Mañana hablaremos más de esto. ¿Dónde nos encontraremos? ¿En mi casa? Iré muy temprano. ¡Ah, vete ya! ¡Rodrigo! Sí, ¿qué quieres? Nada de ahogarse, oye. ¡Eso ya lo olvidé! ¡Venderé toda mi hacienda! ¡Hazlo! Y pon mucho dinero en tu bolsa. Que luego, necio, ya llenaré la mía como siempre. Insulto grave para mi inteligencia afuera. Gastaré el tiempo con patán de tal mente. Sino para sacar de él provecho y diversión. Odio al moro. Veamos. Casio es un hombre cabal. Si le arrebatara el puesto, la astucia doble placer me daría. Podría, durante un tiempo, calentar a Otelo, a sus oídos, con historias sobre las libertades de Casio con Desdémona. Él tiene, por su delicadeza, aspecto que podría levantar sospechas. Todo el aspecto para seducir a una esposa. De la misma nariz podré llevar al moro, tal si borrico fuese. De la misma nariz podré llevar al moro, tal si borrico fuese. De la misma nariz podré llevar al moro, tal si borrico fuese. De la misma nariz podré llevar al moro, tal si borrico fuese. De la misma nariz podré llevar al moro. Buenas noticias, señor. La batalla ha terminado. La tempestad barrió a los turcos. Una nave veneciana fue testigo del horrible naufragio y de cómo pereció casi toda la flota. Eso es cierto. La nave veronesa ya llegó al puerto, desembarcando de ella a Casio, el lugarteniente del Moro Valeoso. El propio Telo viene ahora hacia Chipre, donde hará su entrada con poderes plenos. La noticia me alegra. Pero Casio, aunque contento por el desastre turco, se muestra sin embargo preocupado, pues teme por Telo que hubo de partir con mar violento. Dios le ayude. Vamos hacia la orilla. Veremos la nave que acaba de animar y escrutaremos con los ojos del horizonte para ver los bailosos Telo en la otra lanza hasta que el cielo y el mar azul se fundan. ¡Vayamos! ¡Pues queda de momento arriba de nuestro avión! ¡Vayamos a esperarnos! Buen día a todos, hombres de esta isla averigosa. Os doy las gracias por vuestro valor y la amistad que mostráis hacia Telo. Ojalá le guíe el cielo de ese mar desatado, que obligó a separarnos. ¿Y el navío sólido? Sí. En una embarcación muy fuerte. Y la navega alguien de probada fama y experiencia. Esto mantiene vivas mis esperanzas. Y mis temores encuentran por ello gran alivio. ¡Venga! ¡Venga la lista! ¿Qué ocurre? ¡Venga! 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 Las gentes corren hacia la costa y oye el grito de vela. ¡Vela a la vista! ¡Yolta a los muestros! ¡Llegamos hasta ahí! ¡Decidnos quién fue el que arribó! ¡Rápido! ¡Sí, señor! Decidme, señor. ¿Es cierto que Telo se casó? Sí. Con una mujer tan hermosa. Y que haría parellecer hasta los versos que la cantaron. Y cuyos dones naturales ajenos a los del propio arte podrían superar. ¡Decidnos quién fue el que arribó! ¡Un tal Yago, oficial del doble hotel! Rápida y feliz fue su travesía. La tempestad y el mar impurecidos fueron testigos ante la belleza de la divina Desdémona. ¿Desdémona? Aquella de quien os hablé, la esposa del gran hotelo y de cuya escolta fue encargada Yago. Yago, ¡qué orágrica valiente! ¡Atecipad los siete de los días previstos! ¡Mirad! Ya desembarca en los más preciados tesoros de la nave. Salud, Nuestra Señora, que el cielo os colme de bendiciones. Os la agradecemos, Casio, amigo. Decidme, ¿qué me vas a poder darme de mi señor? Todavía está por llegar. Temo tanto por él. ¿Cómo fue separaros? A causa de la gran lucha que provocaron en el cielo y mar. ¡Una huelga! ¡Llega una huelga! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Llega una nave! ¡Saluda a la Nuestra Ciudadera! ¡Son amigos! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad informaos! ¡Rápido! Yago, amigo, bienvenidos seáis. Y vuestra esposa también. Estimada Señora, no temáis por hacerlo, pues. La coge de la mano y le susurra. Sí, sonríele así, venga. Yo haré que se te atragante el galantero. Ya te arrepentirás. Así se besa, sí señor. ¡Cuánto refinamiento! ¡El moro! ¡Inconfundible! ¡Es cierto! ¡Y que llega! ¡Vayámonos a encuentro! ¡Hermosa desnámora! ¡Nada puede hacerme más feliz si no es tu presencia aquí, alma mía. Permita Dios que nuestro amor y la felicidad de ahora crezcan con el paso del tiempo. Que así sea. No puedo expresar mi gozo con palabras. Es demasiada dicha. Ahora estáis acordes. Pero yo aflojaré las llaves que producen tal armonía. Como que soy honrado que lo haré. La guerra ha terminado. ¡El turco pereció! Ya voy a estar mis viejos amigos de la isla. Será el bien de subir aquí, amada mía. Ya voy. Bienvenido. Vamos. Les llamo ya. Mil veces bien allá de la chimbres. Vamos. Vamos. Reúnete más tarde en el puerto conmigo. Si eres valiente, escúchame. El lugarteniente hará la guardia esta noche en el patio de la ciudadera. Pero quiero advertirte antes. Desdémona está perdidamente enamorada de él. ¿Enamorada de Casio? Eso es imposible. ¡Ay, ay, ay! Sigue mis consejos. Advierte con qué venencia amó desde el primer instante a ese mono. Solo por las bravatas y fantásticas mentiras que le he contado. ¿Crees que va a ser siempre así? Un cuerpo joven, atractivo como el de ella. ¿Quién con mayores probabilidades que Casio, joven y de halago patio? Endemoniado privó en este Casio. Y la mujer ya se prendó de él. ¡Eso es imposible! ¡Desdémona es la más virtuosa! ¡Cuál! ¡Se habría casado con el moro de ser tan virtuosa! ¿No te fijaste con qué cariño le estrechaba la mano? Sí, sí que me fijé. Pero no era sino cortesía. ¡Era vicio! El principio y oscuro prólogo de la tentación es la mano. Sus bocas están siempre tan próximas que sus alientos se mezclan. Yo os aconsejaré bien que para eso os traje de Venecia. Montad la guardia esta noche y encontrad el modo de irritar a Casio con alguna... Provocándole con alguna indisciplina. Yo andaré lejos. Así lo haré. Sabed que es rápido y violento y puede llegar a golpearos. Pues bien, provocadle para que así lo haga. Con esa excusa yo haré que se amotinen las gentes de Chipre. Y no se apaciguarán sino con Casio destituido. Así lo haré. No es corto el camino de tus deseos. Sí, así lo haré. Así lo haré. Si podéis provocar la ocasión. Déjame hacer a mí. Hasta más tarde. Y con Dios. Largo ya. Que Casio la ama, puedo asegurarlo. Y lo mismo aseguraría de que ella le corresponde. En cuanto al moro, grande es su nobleza. Pero mayor, mucho mayor mi odio. Que te provocar en el tales celos. Que ni puedan curarle el sano juicio hasta hacer que enloquezca. Oculta tu traición. Espera para mostrar tu rostro. Gracias. 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 Otelo, nuestro noble y valeroso general. Por haberse recibido la noticia de la derrota de la Armada turca, invita a que todos los ciudadanos celebren este triunfo. Que haya fiesta y se organicen danzas. Celebrando cada cual este acontecimiento, según el privado y público criterio, así lo pida. Pues se une a esta feliz celebración la de sus nupcias novenos felices. Así ha dispuesto y así ha de proclamarse. Quedando abiertas al efecto todas las cámaras de provisión y abasto de la ciudadela. Desde esta hora de las cinco hasta que la de once haga sonar la campana. ¡Viva! Bendiga Dios esta isla de Chipre. ¡Viva el general Otelo! ¡Viva! ¡Viva! Mi buen Miguel Casio, ocúpate esta noche de la guardia. Practiquemos nosotros mismos la moderación y demos con ella ejemplos. Ya días ya hago instrucciones. Vigilaré yo mismo de que esté todo en orden. Mi llago es hombre leal. Envíe a casa. Buenas noches. Vamos, te tengo. Buenas, llago. Ve ahora mismo a la guardia. No son todavía, señor, las diez horas dadas. Nuestro general recogióse pronto por cuestiones de amores con Desdémona. No le culparé por ello. Aún no la ha disfrutado. Un bocado propio del mismo Júpiter. En verdad que estaba deliciosa. Y apuesto a que retozona. En verdad que es... criatura delicada. ¿Y sus ojos? ¿Qué ojos tiene? Hechos para provocar. Ah, es la misma perfección. Festejemos la boda. Vamos, mi lugar teniente. Que aquí tengo esta jarra de vino y fuera hay buenos mancebos del lugar que quieren apurarla a la salud del negro telo. Esta noche no, buen llago. Ojalá que hubiera otras formas y costumbres para festejar acontecimientos. Eh, se trata de amigos. Ya me la beberé yo por vos. Ah, la mía. Yo ya la bebí esta noche. Yo mezclada con agua. No fue bueno el resultado. Eh, no tentaré con una segunda mi debilidad. Vaya un hombre. Es noche de púbilo y los galanes lo desean. ¿Dónde está? Ahí mismo, a la puerta. Invítales que pasen. Lo haré, lo haré, aunque a disgusto. Si puede inducirle solo a una copa, añadida a la que lleve mío esta noche, se pondría más agresivo y belicoso que el perro de mi ama. Y la guarde a su cargo. Haré que Casio actúe de tal forma que provoque en la isla gran ofensa. Ahí llegan. Por Dios, que ya me vi un tramo grande. Vamos, vamos, que no era tan grande. Tan verdad como que soy soldado. Ya, maldino, maldino, maldino. Eh, a la salud del general. A la salud del general también yo. ¡Salud! Mi dulce Inglaterra, el rey Esteban rico pan. Pobre escala ciudad real. ¡Muy para Dios! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Milo, maldino! ¡Esa canción es exquisita! ¿Os la canto de otra vez? ¡No, no! ¡Es indicta este sitio que encanta tales cosas! ¡Cierto, mi lugar teniente! ¡Eh! ¡Milo, maldino! ¡Bien, señores! ¡Bien! ¡Ahora nuestros asuntos! ¡Eh! ¡Que Dios perdone nuestros pecados! ¡Echalo, eh! ¡Echalo, eh! ¡Echalo, eh! Este, señores, este es mi oficial, esta mi mano derecha, y aquí tengo la izquierda! ¡Pueden ver que no esté vivido! ¡Echalo, eh! ¡Y que aún hablo claro y firme! ¡Muy claro! ¡Muy claro! ¡Muy claro! ¡Muy claro! ¡Eh! ¡Queda entonces claro que no estéis borranchos! ¡Muy claro! ¡Muy claro! ¡A esperad pues, amigos! ¡Que nos espera la guardia! ¡Muy claro! ¡Pobre caballero! ¡Digno soldado! ¡Aunque con vicios que son del tamaño de sus otras virtudes! ¡Algún día una de sus debilidades hará que esta isla estalle! ¿Suele embriagarse? ¡A menudo lo hace antes de ir al lecho! ¡El general debería estar avisado! ¡Y bien, Rodrigo! ¡Poneos a las órdenes del lugar teniente Casio! ¡Andad! ¡Lástima que el moro arriesgue puesto tan importante en alguien que tan arriesgado tiene el vicio! ¡Ponestia nos obliga, creo, a informar a Otelo de todas estas cosas! ¡No lo hiciera yo, ni por la isla entera como recompensa! ¡En mucho estimo a Casio y haré lo imposible para que sale su vicio! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ayuda! ¡Maldito brigó! ¡Maldito infalme! ¡Ayuda! ¡Que su fermi, señor! ¡Ayuda! ¡Va a palarme! ¡Un maldito brigó! ¡Que pretende sellarme mi oficio! ¡Eh, lo siento, Teneo! ¡Dejadme vos o aplastaré vuestra cabeza! ¡Eh! ¡Ya basta, Teneo! ¡Está el bebido! ¡Bebido yo! ¡¿Qué os pasa?! ¡Señores! ¡Basta! ¡Señor Teneo! ¡Por todos los pies los caballeros! ¡Basta, Montano! ¡Valiente fue la guardia! ¡Y él suena ahora la campana! ¡Es que quieren despertar a la isla entera! ¡Me están muriendo! ¡Señores! ¡Teneo! ¡Vale, ello vuestro honor! ¡Ya son los dientes! ¡Basta, Montano! ¡Señor, basta! ¡Basta! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Qué está ocurriendo aquí! ¡Ya! ¡Amigo, habla! ¡No había ya! ¡En nombre del afecto! ¿Quién fue? ¡No acierto, señor, a entenderlo! ¡Todos amigos parecían hasta ese momento! ¡No adivino cuál sea la causa de la absurda pelea! ¡Y vos, Casio! ¡Así encontró el pepisteis! ¡Señor! ¡Me pido perdón! ¡No sé qué es! ¡Montano! ¿Qué decís vos? ¿Así comprometéis vuestra reputación en peleas callejeras? ¡No, blotelo! ¡Herido estoy! ¡Y hago que vuestra oficina pueda informaros! ¡Y ahorrarme las palabras! ¡Y nada dije o hice esta noche! ¡Que se hace desurable a no ser protegeble de un pirataje! ¡Oh, Dios! ¡Comienza la sangre a apoderarse de mi sentimiento! ¡Quiero saber cómo se inició la reputación! ¿Quién fue? ¡En plena guardia! ¡Diado! ¡Si por alguna razón faltas lo más mínimo la verdad! ¡Es que no eres soldado! ¡Antes me arrancara esta lengua de mi boca que ofendera a Miguel Casio! ¡Aún así diré toda la verdad! Así fue Otelo Montano y yo estábamos en plática cuando alguien entró pidiendo ayuda Casio le seguía espada en mano con el propósito de descargarla sobre él Ofendió en esta acción Casio a ese hombre Como solemos hacer hasta con quien más queremos Yo creo, sin embargo Y a Casio ofendió de forma más grave ese que huía Más grave de lo que el buen juicio pueda tolerar Me consta, Yago, amigo, que tu amor minimice el asunto por no inculpar a Casio Sabes cuánto te amo Casio Pero oficial mío nunca más ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Ay, mi amada y señora habéis descartado Tendrás tu mérito Todo lo paso, Yago, vamos, Andrés Curado Estudiado Recorre la ciudad Y tranquilicen quienes fueron armados por la pelea Vamos, Andrés Vamos, Andrés El resultado es propio interrumpir el luz de Bansamo del Promo Muy propio ¿Estáis herido? Sí Pero no hay cirujano para mi herida No lo quiera el cielo Mi nombre Mi reputación Ya soy como las bestias, Yago He perdido lo que más treciado me era Mi nombre, mi reputación Tan cierto como que soy honrado que os creí herido en el cuerpo Peores son, amigo, esas heridas que las de reputación Valor Y hay muchas formas de recobrar el afecto del general de nuevo Solo os ha repudiado su momentáneo mal humor Insistirle de nuevo, será de nuevo tuyo ¿Cómo atreverme a suplicar a tu noble soldado? Yo, oficial y irresponsable, imprudente, emborracharme, enzazarme la pelea ¿Quién era el que seguíais con la espada? ¿Qué os hizo? No lo sé ¿Cómo es eso posible? Lo recuerdo pacamente De forma confusa La pelea, pero no su razón Dios Eh, yo os diré lo que hay que hacer La esposa del general Es el auténtico general ahora Abrirle a ella vuestro corazón con toda confianza Que ella terminará por devolveros el puesto que os corresponde Eso que se quebró y os unía a su esposo Ella podrá arreglarlo Y apuesto mi fortuna contra lo que sea que pueda nombrarse Que tras este tropiezo en vuestro afecto Más y más fuerte será lo que os una Muy bien, me aconsejáis Con mi sincero amor Mañana Mañana mismo por la mañana Suplicaré a la virtuosa Desdemona a mi favor Ese es el buen camino Buenas noches tengáis Yo he de ir a la guardia Muy buenas las tengáis vos, mi buen llago ¿Quién os haría decir que yo sea malvado? Consejo gratis doy Y muy honesto Yo malvado Cuando le doy a casi elección buena y conveniente Mientras este nece y noble le esté suplicando a desdémona reparación Y lo propio haga ella insistiéndole al moro Yo llenaré su oído de venenos Convenciéndole de que solo es lujuria quien la empuja Y cuanto más insista ella en favor del otro Tanto más de perder el propio anteotelo ¿Alguna novedad, Rodrigo? Ya gasté casi todo mi dinero Y bien que me ha enturrado esta noche Me parece que solo heridas voy a sacar en claro de este asunto Yago Y tendré que volver a Venecia Con dinero escaso Y menor juicio Cuán pobre es Quien impaciencia tiene Esto es cuestión de ingenio Y el ingenio Has de saberlo Necesita de tiempo Es que no va todo bien Casio te apaleó Pero él perdió su puesto Dejaste así Y en él muestras de mayor contusión Modera tu ansiedad Retírate ¡Te alargo ya! Dos cosas quedan por hacer Primero que mi esposa interceda por Casio ante su ama Luego He de llevar al moro aparte Y que sorprenda a Casio precisamente con su esposa Sí Así es Como lo he de hacer ¡Suscríbete! 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 ¿Están seguros? ¿Qué he de hacer Cuanto esté en mi mano Por vuestra causa? ¡Hacedlo, mi señora! A mi esposo Preocupa tanto Como si de él se tratara Te hago es hombre justo. Haré que vos y mi señor seáis los de siempre. Dos buenos amigos. Cualquiera que seas destino, Miguel Casio. Vuestro más fiel servidor es ser siempre. Lo sé, ya lo sé. Grande es el amor que procesáis a Otero desde hace tiempo. Quedad tranquilo. Sí, mi señora. Pero la espera tanto puede eternizarse. Tanto complicarse que yo apartado. Y ocupado mi lugar por otro. Puedo perder el favor del general. Olvidaos así mi afecto y lealtad. A Emilia pongo como testigo. Lograré que se os restituyan el cargo. Os lo aseguro. Otero no descansará. Le vigilaré y apuraré su paciencia. Del lecho usaré el magisterio. La mesa será confesionario. Y en todo cuanto él haga, se encontrará con Casio. Con su causa. Alegad pues, mi amigo. Ahí llega mi señor. Yo, yo debo marcharme. No, no, os lo ruego. Escuchad lo que le digo. Ahora no, mi señora. No tengo el ánimo que pueda servir ni a mi propia causa. Haced como queráis. No me gusta lo que veo. ¿Me fijáis? Nada. Quiero decir, no sé. Ese que se despedía de mi esposa era Casio. ¿Casio? No, no creo. ¿Por qué iba Casio a huir como un ladrón solo porque vos llegarais? Era él, estoy seguro. Mi señor. Mi señor. Hablábamos ahora con alguien que a suplicar llegó aquí, desposeído de vuestro favor. ¿A quién os referís? A Casio, claro está. Casio, vuestro lugarteniente. Si no os estimáis lo que mi amor pueda de vos alcanzar, reconciliaos con él. Os lo pido. No, ahora no, Luce. Les démona. Quizás... ¿Significa quizás pronto? Sí, muy pronto. Por vos. Quizás una cena. Esta noche. No, no, no esta noche. Mañana entonces, en el almuerzo. Mañana no voy a comer en casa. Debo reunirme con los oficiales. Pasado mañana por la noche o el martes por la mañana. Os lo ruego, decidme cuándo y que no sea más de tres días. Cumple ya su penitencia y su falta. ¿Le llamaréis? Pregúntase mi alma o te lo amado. ¿Qué podría haber que vos me pidierais y os lo negara yo o como vos vacilara? Se trata de Miguel Casio. Mirad, señor, que era el quien a cortejarme os acompañaba, alabándoos ante mis reparos si yo los hacía. Y vos, tan grande esfuerzo empleáis para perdonarle. Basta, basta, os lo ruego. Nadie debe negaros. Solo os pido una cosa, concededmela. Necesito hacer mis prácticas. ¿Cómo podría oponerme? Adiós, mi señor. Adiós, te temo, nos veremos de inmediato. Vamos, Miguel. Criatura adorable. Confúndanse los cielos y dejo de quererte. Mi señor. Decíais ya. ¿Conocí a Casio vuestro amor por ella cuando vos la cortejabais? Lo sabía, claro que lo sabía. ¿Y a qué vuestra pregunta? Curiosidad, simplemente eso. Nada de importancia. Curiosidad, Yago. Me sorprendió saber que ya la conocía. Y tanto. Y llevó nuestros mensajes a menudo. ¿A menudo? Sí, a menudo. Algo nos gusta. ¿No es Casio hombre de fiar? ¿De fiar, señor? De fiar, sí. No repitáis lo que digo. Algo intentáis decirme. Decíais que no os gustó Casio cuando escapó al verme. No os gustó, ¿no es así? Y cuando os conté que consejero era y que a menudo me acompañaba a cortejarla, gritasteis a menudo. Y fruncisteis el ceño. Si es cierto es que me amas, muéstrame lo que encierras. Que os amo, lo sabéis bien. Lo sé, sí. Y porque sé también que eres honesto y calculador de las palabras antes de pronunciarlas, me preocupan tus silencios con mayor razón. A Miguel Casio lo tengo por hombre honesto. A mí así me lo parece. Lo que parecen tendrían que ser los hombres, solo eso. Cierto, ser lo que aparenta. Y Casio es honesto. ¿Qué es? ¿Qué otra cosa quieres decir? Te lo ruego, dime lo que piensas tal y como lo estés rumiando. Con las palabras más graves y graves son los pensamientos. Ruego a vuestra señoría que si por ventura hubiese vicio en mi sospecha, vos que tenéis sabiduría lo podáis ignorar, no escuchando cavilaciones que pudieran ser inciertas o dudosas. A vuestro sosiego no conviene dejaros saber lo que pienso. Lo que eso signifique no lo entiendo. La buena fama es, mi señor, el tesoro más preciado que hombres y mujeres guardan en sus almas. Quien esa me robe, se lleva con él lo que no la enriquece, pero me deja pobre y sin nada. ¿Me dirás voto al cielo lo que estás pensando? No podría, aunque mi corazón tuvierais poseyéndolo. ¿Cómo? Guardaos de los celos, mi buen señor. Feliz es el engañado que acepta su destino y desprecia a quien le robó su honra. ¿Piensas acaso que celos hago de mi vida? No. En macho cabrío me conviertas y tomo en consideración las sospechas vanas que ahora me sugieres. Que no es razón de celos decir que mi esposa es bella. Y sociable de palabra y trato, pues son virtudes claras de mujer virtuosa. Como tampoco lo es que mi mérito sea escaso, no me asusta. No lo temo. Ojos tiene ella y los puso en mí, eligiéndome. No, ya. He de ver antes de dudar. Y cuando dude, prueba el debo tener. Y al tenerlas diréle adiós o al amor o a los celos. Me alegra que habléis así. Pues ahora puedo hablaros con mayor libertad. De pruebas nada he dicho. Pero vigilad a vuestra esposa y a Casio. Miradles atento, sincero, simplemente. Pero con cautela. No querría ver que un corazón noble sufriera por bondad de engaño. ¿Por qué me dices eso? Engañó a su padre ocultándole vuestra boda. Y cuanto más asustada se mostraba por vuestras miradas y temblaba, más las apetecía. Así es. Entonces, si podía hacer acopio de tanto fingimiento hasta sellar los ojos de su padre como para hacerle pensar que se trataba de magia. Pues perdonadme, os lo robo. Solo merezco castigo, aunque por amor de vos lo haga. Siento que todo esto os dejara tan abatido. No, no. En lo más bien. Me temo que sí. Espero que comprendáis que todo lo que dije fue guiado por amor. He de suplicaros, no concedáis a mis palabras mayor alcance que el que en verdad tienen. Una mera suposición. Una sospecha. No, no dejo de creer en la honestidad de Débora. En ella viva, pues. Y vos así podáis creerlo. Y sin embargo... Sin confranquiencia, señor. El haber rechazado tantos partidos como tenía, pretendientes de su condición, raza, rango... Que es a lo que siempre tiende naturaleza. Hace suponer una voluntad algo viciada. Una, digamos, sospecha... En absoluto a ella me refiero. Adiós. 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 Sin duda. Amigo. Con esto ya lo sabes más. Mucho más de lo que tienes. Ruego a mi señor. No siga torturándose en este asunto. ¡Dadle tiempo al tiempo! Quizá Casio podría haber continuado en su puesto, pues en verdad es muy apto para el mismo. Pero si cumple a su señoría, mantenerle apartado, podríais de este modo observarle y percibir hasta qué punto vuestra esposa insiste. en su favor. Mucho aprenderéis de eso. Entretanto, señor, os ruego dejéis por demasiado exagerados mis temores, aunque razones no me falten para ello. Y confiad en su inocencia, os lo ruego humildemente. No temas a mi persona. De nuevo me despido. Sin duda, amigo, con esto ya lo sabes más. Mucho más de lo que tienes. Y... grande estorre. Muy grande. Porque mi piel es negra. O porque comencé a descender hasta el valle de mi vejez. Dios ya me traicionó. Fuera yo antes sábado que dejara un solo rincón del cuerpo de mi amada para uso a él. Si ella es falsa, de mí se vuelve al cielo. No lo crees. Mi querido pelo, ya os esperan cena e invitados isleños que vos convocasteis. No tengo, pero... ¿Por qué andéis tan bajo, mi señor? ¿Os hayáis indispuesto? No, no. Algo me atenaza aquí en la noche. Eso es porque veléis demasiado. Os pondré una venda. Y en una hora tendréis alivio. Vuestro pañuelo es muy pequeño. Dejad, vamos. Voy con vos. Siento, mi señor, que lo estoy bien. Por fin cayó en mis manos el pañuelo. El primer regalo que le hiciera el moro. Mi caprichoso marido mil veces me pidió que lo robara, pero ella lo estima en tanto y él le dijo que siempre lo llevara consigo. Haré que copien el bordado y a mi esposo podré entregarlo. Yo no sé lo que con él hará, pero satisfaré su fantasía. ¿Qué andáis haciendo aquí? No me reprendáis, señor. Os tengo un regalo. ¿Un regalo? Es cosa muy común. ¿Qué? Ven, mujer estúpida. ¿Y eso es todo? ¿Y qué has de darme por aquel famoso pañuelo? ¿Qué pañuelo? ¿Qué pañuelo? ¿Qué otro sería sino el que Desdémona recibió como primer regalo del moro? ¿Y qué tantas veces me pedisteis que robara? ¿Y lo has robado? Del suelo lo tomé cuando le cayera. Buena pieza eres. Dámelo. Aquí lo tenéis. ¿Y qué haréis con eso que con tanta ansiedad me encargabais que tomara? No creo que os incumba. Si no es para algo de importancia tendréis que devolvérmelo. Mi pobre señor habrá de enloquecer cuando le echen falta. Sabréis disimular. Haced como si no supierais. Yo sabré cómo usarlo. Y a largo. Perderé este pañuelo en el aposento de Casio. Dejaré que él lo encuentre. Que lo que es liviano como el aire, pruebas firmes parecen arceloso. El moro ya acusó el efecto de mi veneno. No hay peor y más culminante que palabras sutiles, inofensivas en principio al paladar. Pero mortales cuando la sangre llega. Ahí llega. ¿Y de qué guisa? Ninguna medicina podrá devolverte el sueño dulce que ayer dormías. Me ha engañado. Es infiel. Venga, vamos, mi general. Abandonad esos pensamientos. Tú me ataste a la tortura. Mejor ser traicionado y no saberlo que tener la más mínima duda. ¿Cómo, mi señor? Nada vi. Nada sabía. No había sufrimiento. Tranquilo vive quien robado. Desconoce cuál fue el hurto. Pues no echa nada en falta. Siento que digáis eso. Feliz hubiera sido si soldados. Y todo el campamento hubieran gozado con su cuerpo sin yo saberlo. Adiós para siempre la tranquilidad. Adiós paz de mi alma. Adiós orgullo. Esplendor. Gestas grandiosas de la guerra. Adiós. Adiós. Terminó la gloria de Otero. ¿Es eso posible, mi general? Haz villano por probar que ella sea lúltera. Asegúrate. Dame pruebas que puedan ver mis ojos. Por mi alma te juro que más te valiera haber nacido perro que enfrentarte a mi cólera. ¿A eso habéis llegado? Haz que lo puedan ver mis ojos o pruébalo. Y que los hechos no tengan resquicios o claros de donde prendan dudas. Lo pagas con tu vida. ¡Mi noble señor! Si para torturarme a ella calumnias, no te harán falta lejos. ¡Dios! ¡Cielos, asistidme! ¡Hombre os llamáis! ¡Hombre con alma y sentimientos! ¡Que Dios os ayude! ¡Renuncio a mi cargo! ¡Os agradezco la lección! ¡En adelante, amigo, a ninguno he de amar! ¡Si así el amor se paga! ¡No te vayas! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Debes seguro ser, ser honesto. ¡Honesto! ¡Sabio debería ser! ¡Pues fue necia la honestidad que pierde a quien la usa! ¡Puedo creer y no creer a un tiempo que Desdemona sea honesta! ¡Creer y no creer que eres justo! ¡Necesito una prueba! ¡No lo toleraré mientras queden sogas! ¡Veneno! ¡O ríos para ahogarla! ¡Pruebas, oyes! ¡Oigo, señor! ¡Cómo os corroe la pasión! ¡Siento haber sido yo la causa de ello! ¡Pruebas! ¿Querríais pruebas? ¡Las tendréis! ¿Cuáles queréis, señor? ¿Acaso verla tumbada y montada? Si lo que queréis es clara evidencia, tendréis la prueba. ¡Claro que la tendréis! ¡Dadme la prueba de su traición! ¡No me gusta hacerlo! ¡Pero! Yo estaba en la cama, junto a Casio, y turbado por un dolor aquí de vuelas. No podía conciliar el sueño. Hay en el mundo hombres de alma tan indiscreta que dicen cosas muy privadas mientras duermen. Y Casio, Casio es uno de ellos. Decía en sueños. Yo lo oí. Mi dulce desdémona. Seamos prudentes. Tengamos oculto nuestro amor. No. No. Entonces me agarró la mano estrujándola, mi dulce criatura. No. Y me besaba apasionado, como arrancando besos de raíz a mis labios. No. Y puso su pierna aquí, en mis muslos. Y suspiraba y me besaba enloquecido y gritando. ¡Maldita, maldita la suerte que me ha entregado el moro! ¡Horror monstruoso! ¡Horror! ¡Horror! ¡Es solo un sueño! Sí, pero... ¿Pero qué hace patente lo ya consumado? ¡Sospecha monstruosa! Aunque sea solo un sueño. Y apoya, además, otras muchas pruebas. ¡A primera vista nimias! Haré con ella mil pedazos. No, todavía no, señor. Sí. Puede que sea honesta todavía. Pero decidme. ¿Nunca advertiste ese pañuelo con bordados en rojo que desdémona suela a veces usar? Yo mismo se lo entregué. Fue mi primer regalo. Nada sabía, señor. ¡Pero hoy! ¡Ese pañuelo! ¡Estoy seguro! ¡Ese mismo! ¡Lo usaba para quitar el sudor casio a sus mejillas! ¡Si fuera así! ¡Si así fuera contra ella! ¡Habla lo mismo que las otras pruebas! ¡Tuviera cuarenta mil vidas inmiserables! ¡No bastó una sola! ¡Pobre sería y débil para mi venganza! ¡Evidente parece todo ahora! ¡Mira, Yajo! ¡Mira mi pasión! ¡Mira mi pasión y mi amor! ¡Míralos! 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 ¡Calmaos! ¡No! ¡Cálma no! ¡Sangre! ¡Sosegaos os digo! ¡Podríais cambiar de opinión! ¡Nunca, Yajo! ¡Nunca! ¡Jamás me detendré! ¡Mis pensamientos sanguinarios, violentos! ¡Solo podrían ser tragados por la venganza absoluta! ¡Y por lo más sagrado juro que así hay! ¡Vosotras luces de la noche sois mis testigos! ¡Seréis la prueba de que en este lugar! ¡Yajo! ¡Pone la razón! ¡Las manos y el pecho mismo! ¡Al servicio de hotel o ultrajado! ¡Ordenadme! ¡Que yo he de obedeceros aunque fuera sangrienta vuestra consigna! ¡Bienvenido a tu amor ya! ¡Bienvenido! ¡Que recibo con el corazón emocionado al tiempo que someto el tuyo a prueba! ¡Espero ir de ti en el plazo de tres días! ¡Que Casio ha muerto! ¡Por tal podéis tenerlo a ese llamado amigo! ¡Más desayamora no! ¡Os lo ruego! ¡Maldita y orgullosa! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Feliz conmigo! ¡Seréis mi guardeniente! ¡Nuestro siempre hasta el fin! ¿Dónde han referido Josep Año y Remirio? Lo ignoro, mi señora. Créeme, la bolsa china de cruzados habría preferido perder. Pues no fuera porque el celo es noble en verdad. Y muy distinto de esos que a los celos se entregan con bajeja. Bastaría esto para nacer en el sospecha. Pues no es el celoso. ¿Celoso es? No. Por lo que sé, allá donde él nació, el sol le liberó de sus humores. Ahí llega, mi señor. No cesaré hasta que acaso haya recibido. ¿Cómo estáis, mi señor? Bien, muy bien, esposa mía. Y vos, ¿cómo estáis vos? Yo muy bien, señor. ¿Olvidasteis vuestra promesa? ¿Qué promesa, mujer mía? Hice llamar a Casio para que os hablara. Un fuerte catarro, un fuerte catarro me hace sufrir. Vuestro pañuelo, dámelo. ¿Aquí lo tenéis, señor? No, no. El clorralé. No lo traigo conmigo, señor. No. No, no lo tengo conmigo. Eso es grave. Ese pañuelo se lo dio una cingara a mi madre, una hechicera, que incluso sabía adivinar el pensamiento. Y ella le dijo que su encanto no habría de perderlo mientras lo conservara. Y que mi padre tendría siempre enamorado, más perdiéndolo. O si lo regalaba, mi padre apartaría sus ojos de ella y la rechazaría, para que su alma buscara otras aventuras amorosas. Me lo dio a mí al morir, diciéndome que se lo entregara a mi mujer si llegaba a casarme. Así lo oíte. Guárdalo bien. Cuídalo con todo cariño, como a tus propios ojos. Perderlo o regalarlo sería desgracia grande, no semejante a ninguna otra. ¿Es posible? Así es. Hay magia en su tejido. ¿Es eso posible? ¡Y tanto! Haced pues por no perderlo. Ojalá no lo hubiera visto nunca. ¿Y por qué? ¿Por qué me habláis así de adulto y excitado? ¿Lo habéis perdido? ¿Desapareció? Decidme, ¿dónde está? No, no, no. No lo perdí. Mas, que si así fuese. Digo que no lo perdí. ¿Qué lo digo? Lo veréis, mas no ahora. Es solo un pretexto para no atender mi ruego. Pido que a Casio le sea restituido su rango. ¡El pañuelo! Mi cabeza comienza a desvarear. ¡Ea, vamos! Nunca encontraréis un hombre más capaz. ¡El pañuelo! Os lo ruego, habladme de Casio. ¡El pañuelo! En verdad es censurarme. ¡Eh! ¡Basta! 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 ¿Y decíais que no era celoso? Nunca, nunca se comportó de este modo. Sin duda hay algo extraordinario en el pañuelo. Fue desdicha al perderlo. Para conocer a un hombre, un año o dos no bastan. Allí llegan, Casio y mi marido. No queda de otra manera. Es preciso que ella actúe. Si estáis de suerte, pedídselo. ¿Y qué noticias traeis, buen Casio? Nada nuevo, mi señora, sino mi antigua súplica. Que por mediación vuestra pueda yo ser, como siempre, merecedor del gran afecto de lo, alguien con todo el alma estimo. Noble Casio, mis súplicas no parecen encontrar el oportuno eco. Intercedí por vos hasta convertirme en el blanco de su nofo por la franqueza de mis palabras. Tened paciencia, que haré cuanto esté en mi mano. Más, más de lo que por mí misma haría. ¿Está enojado, mi señor? Salió de aquí hace un instante y a decir verdad con una extraña agitación. Él enojado. Será cosa del momento. Iré a buscarle. Algún motivo tendrá para encolerizarse. Sí, os lo ruego, hacedlo. Asuntos de Estado, posiblemente de Venecia, han alterado su espíritu transparente. Dios quiera que se trate de asuntos de Estado, como decís, y no de suposiciones o celos que tengan que ver con vos. No llegues hacia agotía, pues no le di motivo. Iré a buscarle. Vos, entre tanto Casio, esperadme. Si le haya un buen a disposición, defenderé vuestra causa con todas mis fuerzas. Humuitemente. Os doy las gracias. Os saludo, Casio, amigo. ¿Qué hacéis fuera de casa? ¿Cómo estáis, dulce Bianca? Me dirigí a vuestra casa, amor mío. Y yo a la vuestra. Dulce Casio. Una semana sin veros. Siete días con sus noches. Ciento sesenta horas y ocho más de soledad. Por la razón. Ciento sesenta y ocho veces más para el amante que las del reloj. ¿Cuándo lo das a espera? Perdonadme, pero he estado este tiempo abrumado con pensamientos de plomo. Pero sabré recompensaros con visitas frecuentes. Este tiempo de ausencia, dulce Bianca. Copiadme este bordado. ¿De dónde lo sacasteis? ¡Es el regalo de una nueva amiga! ¡Comienza a comprender la causa de vuestra ausencia! ¡A esto hemos llegado bien! ¡Muy bien! ¡Ea, mujer! Arrojad esas mezquinas sospechas a la boca del demonio, pues del proceder. Estáis feroza porque esto, ¡esto! ¿Sea recuerdo o regalo de dama? En verdad que no, Bianca. ¿Y de quién es entonces? No lo sé. No lo sé. Lo encontré en mi alcoba. Y me gusta su bordado. Y antes de que me lo reclame, seguro estoy de que así será. Quiero que lo copien. Tómalo para abordarlo. Ahora déjame. ¿Dejarte yo? ¿Por qué? Espero en general. No creo oportuno ni deseo que aquí me encuentre con mujer alguna. ¿Por qué? Decidme. No es porque no os quiera. Acompáñame un poco, os lo ruego. Y decidme si podré veros esta noche. Solo un instante por acompañarnos. Pero os veré muy pronto. Está bien. Tendré que resignarme. No. ¿Qué pasa? No. una o dos horas y sin malicia alguna. En el lecho desnuda y sin malicia ya. Si nada han hecho, no han pecado. Pero cuando un esposo un pañuelo entrega... Si al menos pudiera yo olvidarlo. Me dijiste que él tiene mi pañuelo. Sí. ¿Y ahora qué pensáis? Ahora. Ahora no pienso nada bueno. Y si yo os dijera que lo había visto traicionaros, que le escuché decir... ¿Qué dijo? Dijo... Estad seguro, sin embargo, que lo desmentirá con juramentos. ¿Qué dijo? No sé qué dijo. Dijo que había... ¿Qué? Que había yacido... Con ella. Con ella o sobre ella. ¿Qué más da? Con ella. Sobre ella. Es repugnante. Que confiese. Sí. Que confiese. Y sea colgado por lo que ha hecho. No. No. Primero la orca. Y luego su confesión. Maldito sea. Maldito sea. Calmaos, señor. Calmaos. Ahí llega Acacio. Retiraos y escondeos ahora un momento. Hablaré con él. Observad las sonrisas irónicas. Burlas y signos de desprecio que aparecen en cada rincón de su rostro. Yo haré que repita su historia y que diga lugar la forma en cual que las veces gozó o ha de volver a gozar de vuestra esposa. Solo habréis de observar sus gestos. Pero tened paciencia. Sed prudente. En eso ya me mostraré como el más cauto de los hombres. Pero también, óyeme. Óyeme. Como el más sanguinario. Tiempo habrá para eso. ¡Escondeos! ¡Vamos! Le diré a Acacio que hable de Bianca. Esa que del comercio de sus pasiones gana lo que la viste y alimenta. Cuando se la nombran, Acacio no puede contener su risa. O te lo enloquecerá con solo verlo sonreír. Mi lugar teniente. ¿Cómo estáis? Peor que nunca. Pues me dais un título que la vida me prueba a no tener. Aseguraos bien a desdémona. Insistidle. Si este asunto en manos de Bianca estuviera, ¡cuán pronto ascenderíais! La pobre y feliz ya comienza a reír. Nunca vi mujer que amara tanto a un hombre. Sí, sí. Creo en verdad que me ama. Está completamente enamorada de vos. Sí. Hace un momento estaba aquí. Me sigue a todas partes. Andaba yo el otro día hablando por la orilla del mar con ciertos venecianos. Y aparece la buen inercia. Os lo juro por mi mano. Y me echa los brazos al cuello, se cuelga de mí, se pone a llorar y se pone a llevarme con ella. Pues miradla, ahí viene. ¿Qué pretendéis acosándome así? Que el diablo y su madre se acosen. ¿A qué vino de un este pañuelo por un instante? Bien, me decía, fui cogiéndolo. Copiar el bordado. Y debo creer que lo encontrasteis en vuestro aposento. Y que no sabéis quién lo dejó allí. Regalo será de alguna mujer tuera. Copiar el bordado. ¡Ay, no tenéis! ¡Dárselo a vuestra mancega! ¡No me importa de dónde lo sacáreis! ¡Vamos, mi dulce Bianca! ¿Qué os ocurre? ¡Vamos! ¡Mi pañuelo! ¡Nadie si queréis a cenar esta noche! ¡Os estará esperando! ¡Oberéis, cuantos gracias! ¡Y tras ella! Sí, lo haré. O alborotará toda la calle. ¿Cenaréis con ella esta noche? Lo haré. Bien, puede que vaya a veros. Tengo que hablar con vos. Hacedlo, os lo ruego. ¡Bienca! He de matarle ya. Dime. Hacía burla de su vicio, lo advertisteis. Sí, ya. Y el pañuelo, ¿lo habéis visto? Era el mío. El vuestro. Por esta mano lo juro. Y el modo en que valora la necedad de vuestra mujer y esposa, vedlo. Lo que ella le regaló, él se lo da a su querida. Nueve años lo estaría matando. Una mujer tan bella. No penséis en eso. Sí. Esta noche ella no debe vivir más. No. Mi corazón en piedra se ha convertido. Pues lo golpeo porque mis manos hieren. Olvidadlos, digo. No existe el mundo, criatura tan hermosa. Todo eso la hace más culpable. Sí. Una y mil veces culpable. Sin embargo, tan, tan, tan hermosa. Demasiado hermosa. Procúrame un veneno, Yago. Será esta noche. Y sin dejarle hablar, no quiero que su cuerpo y su belleza desarmen otra vez mi mente. Será esta noche, Yago. Será esta noche. No. No con veneno. Estranguladla en ese lecho que ella ha profanado. Bien, mejor. Sí. Haré así justicia. Muy bien. Sí. Cuanto acaso, yo me ocuparé de él. Tendréis más noticias a medianoche. Excelente. ¿Qué anuncios estrangulad? Noticias de Venecia, sin duda. Es Ludovico, enviado del Nux. Y viene con él vuestra esposa. Dios los guarde, valeroso general. Os lo agradezco de corazón. El Nux y los senadores de Venecia os saludan. Sed bienvenidos, Chile. ¿Y qué noticias traéis, querido primo Ludovico? Nada de particular. Todo sigue igual. Me alegro de verle, señor. Sed bienvenido a Chile. Os lo agradezco. ¿Cómo está el lugar teniente casi? Vive, señor. Querido primo, han surgido entre él y mi señor desavenencias que vos podréis solucionar. Así lo creéis. ¿Mi señor? No lo sé yo. No os habla vos. Está absorto con la lectura de la carta. Decís que hay discordia entre vuestro señor y Casio. Sí, desgraciadamente así es. Haría cualquier cosa para reconciliarlos por el afecto que siento por tanto. Que el fuego del infierno me consuma. Señor. Estáis en vuestro sano, injusto. ¿Está enojado? Quizá la carta le ha aceptado. Según creo, en ella le ordenan volver a Venecia delegando el Casio el manco. Creedme si os digo que me alegro. ¿De verdad? Señor. Me alegro de que hayas enloquecido. ¿Cómo, mi dulce o te lo? Maldita seas. Maldita seas. No merezco este trato. Señor, nadie en Venecia había de creer esto aunque jurara haberlo visto. Fuera de mi vista. Me iré puesto que mi presencia se ofende. ¿Verdad? Que es dama muy doble. Señor Dere, volveré. Señor, obedeceré las órdenes. Volveré a Venecia. Sé el bienvenido a Chipre. Bienvenido a Chipre. Bienvenido a Chipre. ¡Sí, Dios! Cabrudo. ¿Y este es el doble mono al que el Senado considera un hombre extraordinario? Mucho cambió pero está su sano juicio. Él es como es y no hablaré para censurarle. ¡Han encertado a su mujer! Lo sé, no estuvo bien. ¿Es acaso costumbre? Pues que la carta tanto excitó su sangre e hizo surgir en él un nuevo vídeo. ¡Me pesa tanta decepción! No, me había oído, señor, mi sospechado. Sí que los habéis visto juntos, Acacio y Aya. Nada malo vi, aunque pude escuchar cada sílaba que sus bocas intercambiaban. ¿Y nunca hablaban o voz baja? Nunca, señor. ¿Nunca te pidieron que los dejaras solos? Nunca. ¿Ni para buscar su abanico, sus guantes o algo así? Nunca, señor. Extraño. Me atrevería a jurar, señor, que es honesta. Apostaría en mi alma y si de otro modo pensáis desechante al pensamiento pues engaña a vuestro corazón. Pedidle que venga. Muy bien ha hablado. Como corresponde a mi lugar Celestina, no es más que una astuta lavera. ¿Me llamabais, señor? Sí, sí. Acercaos. ¿Qué deseáis? Deja que vea tus ojos. Miradme alrededor. ¿Qué extraño capricho es este? Os lo suplico, ¿qué significa todo esto? ¿Quién es su esposa? Vuestra esposa, señor. Vuestra leal y sincera esposa. Júralo entonces, maldita sea. Júralo. Júralo que eres honesta. Dios es mi testigo. ¿De qué eres falsa? Como el infierno es Dios testigo. ¿Falsa con quién, señor? ¿Y cómo? ¿Qué pecado de ignorancia he cometido? Preguntas cuál fue el pecado. Tú, mujer pública. Dios sabe que eso es una injuria. Dios sabe. Dios sabe que soy su gran amé. No, puesto que soy cristiana. ¿Cristiana? ¿Cristiana? Os confundí con aquella astuta ramera venefriana que se desforsó con lo pelo. Cristiana. Cristiana. ¿Qué sospecha tormenta este hombre? ¿Cómo estáis señora? ¿Cómo os encontráis? ¿Qué le estás soñando? Señora, ¿qué le sucede a mi señor? ¿Qué le sucede a mi señor? No, no lo sé, Miriam, no. No quiero saber más. Ya no quiero llorar más. Solo me quedan lágrimas como respuesta. Se lo ruego. Extiendes cuando llegue la noche mis arras mundiales. Recuerda loco. Muy bien, Rodrigo. No obras de buena fe en mis asientos. ¿Qué te hace pensar así? Cada día que pasa me engañas con alguna treta nueva. Chavo, más parece que lo que quieres es alejar de mí la ocasión favorable que me proporcione una leve esperanza. No lo tolorearé más. Escucha, pero... No, 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 no. Ya has hablado bastante y tus palabras no tienen nada que ver con tus actos. No eres justo conmigo. La verdad nunca es injusta. Todo lo que tenía lo he gastado. Las joyas, las que te entregué para ofrecérselas a Desdémona, habrían bastado para sobornar a una monja y me dices que las ha aceptado. Me das la esperanza, me das la seguridad de obtener su inmediato favor y su reconocimiento sin que hasta ahora tenga yo prueba alguna. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Bien? No, no está bien. Creo que todo esto es una burla y estoy empezando a pensar que me consideráis un estúpido. Está muy bien. No, no está bien, Yago, no está bien. No lo está. Yo mismo me presentaré a Tedesdemon ahí y renunciaré y renunciaré a cortejarla. Le solicitaré, le pediré perdón por mi ilícito intento si me devuelve las joyas. Yago, de otra manera, os aseguro que os habré de pedir satisfacción. ¿Es eso todo? Sí. Y no he dicho nada que no tenga la intención de llevar a cabo. Ahora veo que hay en ti coraje. Pero, Rodrigo, si es que hay en ti firmeza y valor, muéstralo esta noche. Y si mañana a Tedesdemona no gozases, entonces, acaba con mi vida por traidor. Así lo haré, si lo aconseja la razón. Llegaron instrucciones muy precisas de Venecia para que Casio ocupe el lugar de Otelo. Si eso es cierto, entonces Otelo y de Esdemona vuelven a Venecia. No. Otelo marcha a Mauritania y con él la bella de Esdemona, a menos que un imprevisto demore su partida. ¿Y cuál más decisivo que la desaparición de Casio? La desaparición de Casio. ¿Cuál mejor que incapacitarle para sustituir a Otelo? Y eso es lo que pretendes que yo ejecute. Sí. Si es que eres capaz de hacer algo por ti mismo y para ti mismo. Casio cena esta noche con una vulgar mujerzuela y yo he de ir a buscarle. Si tú esperas a que salga, que yo conseguiré que sea entre la medianoche y la una, lo tendrás a tu merced. Yo andaré cerca para secundarte y entre los dos podremos reducirle. Vamos, ¿acaso te asombra? Ven conmigo. Tan claramente te mostraré la necesidad de su muerte que tú mismo querrás ejecutarla. razones. ¡Yago, quiero razones! Las tendrás y que me convenzan y quedarás del todo satisfecho. Te lo ruego, señor, no molestéis en acompañarme. Al contrario, caminar un poco me hará bien. Señora, buena noche. Humildemente os doy la hora. Vuestra señoría es siempre bienvenido. Vamos entonces, mi señor. Aguitémonos. Sí, mi señor. Retiraos ya del hecho que yo estaré pronto de vuelta y despedida a vuestra doncella. Haced como os he dicho. Así lo haré, mi señor. Gracias. 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 ¿Cómo sigue? Parece más tranquilo. Ha dicho que presto volvería. Mi ordeno es mi andrés y que te despidiera. ¿Despedirme? Estas fueron sus órdenes. Por lo tanto, buena Emilia, tráeme mi roja de dormir y adiós. Ahora lo debemos con cariables. Ojalá no lo hubieras conocido nunca. No es ese mi deseo. Es tan mi amor por él que hasta su obstinación, su enojo y su ceño tienen gracia y encanto. Te puse en el lecho las sábanas que me ordenaste. Muy bien. Dios mío, son extraños nuestros pensamientos. Si muero antes que tú, te pido que me arropes con esas mismas sábanas. Calla, te pides esas cosas. Traeré vuestra ropa de dormir. Dime, Emilia, ¿crees tú, Emilia, en conciencia que hay mujeres que engañan a sus maridos de manera tan baja? Ya lo creo que existe. Ya lo creo. ¿Y harías tú algo así por todo el oro del mundo? Es que no lo haríais vos. Nunca. Lo juro ante la luz del cielo. Ante la luz del cielo tampoco lo haría yo. A oscuras lo haría en todo caso. No. ¿Que por todo el oro del mundo haría encanto a ti? Mucho es todo el oro del mundo. Premio generoso para vicio tan pequeño. No. No creo que tú lo hicieras. En verdad, creo que sí lo haría. Para después deshacerlo. Cierto es que no lo haría por un anillo barato o por unas medias de lino o unos vestidos o por un aguas o un sombrero ni por una renta de nada. Pero por todo el oro del mundo por Dios que no haría por nudo a su propio marido para convertirlo en rey aunque tuviera que pagar por el purgatorio. O sea, yo maldita si cometo tal pecado por todo el oro del mundo. Si fuera pecado del mundo y si el mundo fuera vuestro pecado sería de vuestro propio mundo ¿podríais amañarlo fácilmente? No. No creo que existan mujeres así. Tantas que podría llenarse ese mundo de oro por el que pecamos. Mas yo creo que entre opiezas de esposa son culpables los maridos que con nosotras no cumplen y en cofres ajenos guardan tesoros que fueron nuestros o estallan ridículos con ataques de pelo y nos encierran o nos golpean. Que sepa el hombre que la esposa también tiene sentido. Que puede ver y oler y que paladar tiene y que lo amargo distingue de lo dulce tal como hace el marido. Pues afectos tenemos y deseos de holgar como el hombre y flaquezas como los hombres y que lo sepan que los vicios que aprendemos los hombres nos los enseñan. que el señor que el señor me ampare y haga que el maltrato de mi marido produzcan mis virtudes no vicios. que el maltrato Pronto, escóndete. Estás llegando. Ten la espada dispuesta para clavarlas al fondo. No temas, yo estaré cerca. No, no, quédate cerca. Te voy a fallar. Aquí estaré. Ánimo. Y tenla preparada. Todavía dudo sobre la bondad de este intento. Aunque razones me ha dado para convencerme. Solo es un hombre menos. Solo es un hombre menos. ¡Adelante, espada! ¡Y a muerte! Tanto he hurgado en sus sagas todavía tiernas que ya crecen en él la ira. Mátele a Casio, levante a Casio a él, o que ambos se den muerte y yo obtendré mi ganancia. Ahí llega. ¡Eles! ¡Aquí mueres! Mortal habría sido el golpe, pero habéis fallado. Ahora es mi turno. ¡Aquí mueres! ¡Aquí mueres! Aquí mueres! ¡No, no! ¡Aquí mueres! ¡Aquí mueres! Miserable, hay un... ¡Ayudadme! Hay un... ¡Miserable! ¡Estás asesinando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miserable! ¡Ayudadme! ¡Qué terrible desgracia ha sucedido! ¡Miserable, curadme! ¡Ah! ¡Miserable! ¡A mi la guardia! ¡Es que nadie me oye! Al menos son dos los que gritan. Podría tratarse de engaño. Nadie, nadie me auxilia. Me desangraré hasta morir. ¡Ayuda! ¡Guérate ahí! ¿Qué gritos son esos que hablan de asesinato? No lo sé. ¿No escuchaste los gritos? Aquí, por caridad, ayudadme. ¿Qué sucede? Si no me equivoco, es el oficial de Otelo. ¿Quién sois vos que así os lamentáis? Tiago, amigo, necesito ayuda. ¡Pobre luganteniente! ¿Dónde están los asesinos? Muy cerca de aquí, debe haber uno. No creo que haya podido oír. ¡Viles! ¡Traidores! ¡Aquí ayuda! ¡Ese! ¡Ese es uno de ellos! ¡Ayuda! ¡Traidor! ¡Esclavo, asesino! ¡No! ¡Señor Ludovico! ¡El mismo! ¡Aquí yace Casio herido por villanos! ¿Casio? ¡El mismo! ¡Pero luganteniente! ¿Cómo os encontráis? ¡Mi mierda! ¡Está destrozada! ¡El cielo, no lo quiera! ¿Qué sucede aquí? ¿Quién era el que gritaba? ¿Quién era el que gritaba? ¡Ocasio, querido mío! ¿Esta ramera? Casio, ¿sos pensáis quiénes han podido ser los que salieron? ¡Casio! ¡No! Sospecho que esta mujer, esta basura, es cómplice de la traición. ¡Dame esa tinta! ¡Más honesta es mi vida! ¡Que lo de quien así me insulta! ¡Casio! ¡No es posible! ¡Rodrigo! ¡Hermano! ¿Rodrigo? ¿El de Venecia? ¡El mismo! ¿Acaso lo conocíais? Sí, le conozco. ¡Vamos! ¡Vamos, ayudadme! ¡Virá a buscar al drujano de Otero! ¡Rodrigo! ¿Es esto posible? ¡Casio! ¡Qué rincón había entre vosotros! ¡Ninguna que yo supiera! ¡Ni siquiera conocía a ese hombre! ¡¿Qué es usted, esposo? ¿Qué ha ocurrido? ¡Atacaron a Casio cómplices de la noche! ¡Rodrigo y otros que consiguieron escapar! ¡Casio que no me ha debido y Rodrigo muerto! ¡Pobre caballero! ¡Pobre Casio! ¡Ocupémonos ahora de la seguida secación! ¡Emilia, corre a la ciudadera y refiere a nuestros ambos lo ocurrido! ¡No! ¡No quiero derramar su sangre! ¡Pero debe morir! ¡Pero debe morir o traicionará a otros hombres! ¡Gracias! ¡Pero este 열심히 acostumbr base de cámarse! ¡Y bien! ¡Emilia, se me hace los propulsos momentos! ¡Vaya! ¡Ich tarde fúl. ¡Gracias! Dios, este dolor castiga más a quien más ama. ¿Odeno? Sí, soy yo, de temor. Soy yo. ¿Tendréis al lector, mi señor? Rezaste en vuestras oraciones. Sí, mi señor. Si recordáis algún pecado que os aparte de la gracia de Dios, rogadme y se os perdonó. Mi señor, ¿qué queréis decir con estas palabras? Haced como os digo y sed breve. Yo me alejaré entre tanto. No quisiera matarte hasta que tu alma esté dispuesta. No quiero matar tu alma. ¿Habráis de muerte? Sí. ¿Entonces qué entero se hacía de mí? Lo deseo con todo mi amor. Y aún así os vemos. Pues soy tenible cuando así me miran vuestros ojos. No sé por qué habría de temerlo, pues de nada soy culpable. Y aún así os vemos. Piensa en tus pecados. Mi pecado es el amor que por lo siento. Sí. Y por ahí mueres. ¿Por qué os muertéis así el labio? Alguna pasión sanitaria ha quitado vuestro ser. Son netos presagios. Mas espero, espero que no sean contra mí. ¡Callaos! ¡Callaos! Sí. ¡Callaos! Así os vemos. Ese pañuelo que era tan querido y que yo os regalé. ¿Vos lo visteis a casa? No, os lo juro que no es cierto. Alma mía, tened cuidado. No, no juréis el falso. Estáis en vuestro recho de muerte. No, todavía no llevo mi hora. En un instante. Confesad de vuestros pecados. Habéis de morir. Nunca os pasé a ofensa alguna. Y nunca, nunca me acaso si nos ponéis a hacerse natural que el cielo conciente. Nunca le di prenda de amor. Por el cielo os digo. Que vi mi pañuelo en su mano. Mi mujer perjura. Y es que ya me ha asesinado lo que voy a hacer. Que no es sin sacrificio. Yo viejo hermelo. Entonces es que lo encontró. Yo nunca te lo di. Más tarde llamar y accede confiértelo a ver. Ya confesad. ¿Cómo, mi señor? A ver si lo suyo. ¿Cómo? De forma deshonesta. Sí. No, no. No puedo decir cosas semejantes. Su boca ya está aferrada. ¡Su boca! Está aferrada. Así se lo ordené a mi leantia. ¿Estás conmuerzo? Aunque hubiera tenido cien vidas. Y al pedido de venganza la sabría devorar. Ay, Dios mío. No, no, no. Entra este malo y yo. Yo estoy vencida. ¡Llamera! ¿Yo las poné en mi presencia? ¡Llamera! ¡Estás bien de por tu lado, señor! ¡Llamera, Mateo! ¡Llamera! ¡Ah! ¡Estás bien de las que vivas a la mañana! ¡Será ahora mismo! ¡Ahora! ¡No te vas a alcanzarlo! ¡Ahora! 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 ¡No te vas a alcanzar! ¡Ahora! ¡No! ¡Así! 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 Señor, mi señor, señor ¿Qué voces son esas? Señor, mi señor, oídme No, señor Todavía vives Esto quiere prolongar tu sentimiento Así, así Señor, oídme ¿Quién ha traído? Mi buen señor, no ha hablado Si ese niño Si dejo que entre, quedan con mi esposa Mi esposa Mi esposa, ¿qué esposa? ¡Ya no tengo esposa! Ya no tengo esposa Señor, mi señor, dejad que os hable Espera, mi tía Espera Mi buen señor, no ha hablado Espera, Emilia Emilia ¿Qué deseas a esta hora? Mi buen señor acaba de comenzar un infame asesinato Casio ha matado a un joven de Venecia de nombre Rodrigo Muerto Rodrigo Y ha muerto también, Casio No, Casio no ha muerto Casio no ha muerto Entonces Entonces es inútil mi crimen Señor Señor, que le superó mi señor A tu señora ¡Ay, de mí! 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 ¡Ayuda! ¡Qué foda, mamita, no es que acrime! Yo le di muerte. Era una prostituta. Así la le tomáis de mal mi espalda. Cassio la comió. Tu esposo bien lo sabe. ¿Mi espalda? Tu esposo me lo dijo. Sí, tu esposo. Que digas a mi encargao. Sí, con Cassio. Mi espalda. Más bien, ¿sabré de repetirlo? ¡Sí, tu esposo! ¡Pobre de Débora! ¡Cómo la veganía se burla de amor! ¡Mi esposo dice que ella será infiel! Sí, mujer, repito que fue tu esposo. ¿Acaso no entiendes la palabra, mi amigo, tu esposo? El honesto, el leal de algo. Si fue el quien lo dijo, pudra ser su alma perversa. Miente desde el fondo de su corazón. Y vos, sucia basura, ya habéis cometido un crimen. En la que va a pillar a vuestra espada y en la delatada sondeo encargan veinte veces la vida. ¡Ayuda! 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 ¡Ontego matada del démona! ¡Asesinato! ¡Asesinato! ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre, general? ¡Ay, ya! ¿Tú también has venido? ¿Qué hacierto en tu lugar? Que otros descarren sus trímenes en fin. ¿Pero qué ha sucedido? Si eres un hombre, desmientas de malvado. Afirma que tú le dijiste que su esposo le venció y yo sé que no fue así. Solo dije lo que pensaba y lo que el Cristo pudo comprobar. ¿Es una mentira? ¡Una odiosa y maldita mentira! ¡Ey, infiel y concasio! ¡Vamos, frega tu lengua! ¡Ay, no, no, no te frega tu lengua! ¡Debo hablar! ¡Ay, ya que te estrémona asesinada en ese rancho! ¡Oh, Dios, no existo! ¡Santo cielo! ¡Ahora lo entiendo! ¡Debí sospecharlo! ¡Has perdido el juicio! ¡A casa te lo ordeno! ¡Ay, no! ¡Todavía quedará! ¡No lo suplicaron los señores! ¡Sí, gemid! ¡Gemid! ¡Pues habéis dado muerta a la misma inocencia! ¡A la mirada de los ojos más limpia! ¡Ella era falsa! ¡Pobre de Esteban! ¡Me consuela que su padre haya muerto! ¡Buenuncias le mataron! ¡De dolor quebró el vento de su vida! ¡Si viviera en estos momentos lo que aquí vemos le habría empujado a la desesperación! ¡Diago bien sabe que ella y Casio hicieron el acto vergonzante! Casio lo confesó y ella pagaba sus caricias amorosas con regalos, con la primera prenda de amor que yo le había entregado. ¡Yo mismo pude verlo en su mano! ¡Era un pañuelo! ¡Un antiguo presente que mi padre generó a su esposa! ¡Oh, Dios! ¡Fielos! ¡No! 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 ¡Todo debe saberse que me callé! ¡No! ¡No lo haré! ¡Ten juicio en marcha, Casio! ¡No lo haré! ¡Pues para contra la mujer! ¡Y tú, mon ignorante, ese pañuelo del calo lo encontré yo, por suerte! ¡Se lo entregué a mi esposo, pues a menudo con insistencia no venía que lo robase! ¡La ignora, ramera! ¡No! ¡Regalársele a Casio! ¡No! ¡Yo lo encontréis a nuestro grande esposo! ¡No miente, sucia! ¡No! ¡No miento! ¡Bien sabe el cielo que te miento, caballeros! ¡Asesino ridículo! ¡Acabe un ser tan grotesco con tal esposa! ¡No! ¡Maldita! ¡No! ¡No! ¡Ha matado a su esposa! ¡Maldito villano! ¡No dejes salir! ¡Hasta matarlo! ¡Es el demonio! ¡Es el demonio! ¡No! ¡No! ¡Que si fuera el demonio no podría matarte! ¡Aaaah! ¡Dame un salón! ¡Herido estoy, señor! ¡Pero no de muerte! ¡Prefiero que estés vivo! Pues entiendo que en la muerte está el mojo Ah, Othello, tan noble en otro tiempo Ahora en las redes de este esclavo maldito ¿Qué podría decir yo de ti ahora? Que fui asesino por viola, si así queréis ¿Confesáis que sois también culpable del crimen contra Acacio? Sí General, ¿en qué pude yo ofenderos? En nada, por eso suplico perdón ¿Queréis preguntarle a ese demonio? ¿Ese demonio? ¿Por qué se hizo así mi cuerpo y mi alma? ¿Por qué? Porque lo que habíais de saber, ya lo sabéis En adelante nada volveré a decir La tortura habría tus labios Señor, debéis saber lo que ha ocurrido y que vos aún ignoráis He aquí una carta a llenar el cuerpo de Rodrigo Ya sin vida La prueba que deciden contra Acacio por el responsable de Rodrigo Por petición de llamo Maldito ¿Cómo te apoderaste tú casi de aquel pañuelo que pertenecía a mi esposa? No encontré mis aposentos Él, él mismo debió dejarlo ahí con alguna intención precisa Necio, estúpido, estúpido necio Y además, Rodrigo en su carta Acusa a Yago De verle impulsado a provocarme en el cuerpo de guardia Razón por la que se me destituyó Debéis abandonar estos aposentos y venir con nosotros Habéis sido desposeídos del poder Desde ahora, Acacio gobierna en Chile Cuanto a este diario Si existe tormento tan cruel que conserve su vida Un torturándole de ser aplicado Vos quedaréis preso hasta que vuestro crimen sea juzgado por el estado de remercia Vamos, llévate Espera, espera Unas palabras todavía Unas palabras En vuestras cartas Cuando habléis de mí Habláis de alguien que amó torpemente Pero amó demasiado Alguien que puso barrera en los celos Pero al instigarle quedó preso en la locura No me excuséis ni agravéis mi culpa Por rencor Decid también Decid que Otelo 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 murió Murió así Dice que un beso preferiera tu muerte Y solo me quedara tu muerte ¿Cómo imaginar algo así? Un hombre con tanta nobleza de corazón Y tú, perro cruel, esta es tu obra que los ojos llena de veneno Montano, deos vos cargo de la casa y de los bienes del mundo A vos, como gobernador, os incumbe la sentencia Este perro miserable El día, el lugar y la tortura Yo marcharé de inmediato a Venecia A relatar con el corazón roto la triste nueva ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.